¡Hola a todos! ¡Buen día, chicos! Son las 2 de la tarde, chicos. La hermana de Isa vino a levantarnos. ¡Ay, no, 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 man! Pero estuvo bien. Es una eufórica. Ahora estuvo bien. Tipo, dormimos 2 horas. Estás 2. Sí, no. Y nos vino a la hermana de Isa a levantar para ir a la playa con ella. Así que fuimos y ahora son las 2 de la tarde y estamos yendo a almorzar. Y hoy tenemos que ir a José Ignacio a comprar la entrada para Hernán Cataño, que tenemos en el 5. Che, podemos meter un ratitín de playa. Y hoy la noche hay fiesta. Pero es tecno, las dos que hay. Entonces, tipo, vamos a ir de Jedes para salir. Pero no nos gustó. Pero bueno, para hacer algo. Ayer fue la noche más divertida. Una de las noches más divertidas de mi vida. Fue la noche de todas, pero... No, pero muy fácilmente. Le pasó el horto. Le sacado. Tipo, pasaron todas las cosas muy graciosas. Bueno. ¡Ay, chicos, estamos renunciadas! Son las J de la Torre. Y estamos yendo a comprar la entrada para Hernán Cataño. Y después vamos a terminar cita porque dormimos sobre poco. Y hoy se sale. Dale, me tiras una para el hilo. No, chicas, no puedo. Dale, me lo pongo a la vez. Te despedía. El logro de Dior Asensio. Si tanto hemos esperado esto. Ahí las fanáticas se enloquecen cuando nos reímos del resto. En realidad no nos reímos ni nos burlamos. Nos reímos de nosotras mismas. Y solo somos jóvenes. Queremos vivir nuestras vidas. No, pero boludo. Ah, ¿la tenés huevos? Hashtag te pedía. Perrita, las tierras madrileñas, ¿cómo te va a extrañar? Pero bueno, unos meses más. Unos kilómetros de distancia. ¿Qué será? Te divertirás, triunfarás y estudiarás así como nosotras acá. Ay, perrita. Que la vida te dé todo para triunfar. 11 y 20. Estamos ready. Tenemos fiesta. Hoy es fiesta de la historia de una paja. Pero bueno, vamos a ir igual. Me puse este vestido épico de 47. Y viene con las bandas. O sea, la tenés que comprar a la fuerte. Pero yo me compré todo. Y vamos a ir a un pre-cumple de Fran, mi amigo. Y después nos vamos a Marco Corolla. Ay, no, no me encanta esa remera. Dios. Ya, en breve nos vamos. Estamos en tipo 20. Nos vamos a la fiesta. Es todo técnico. No sé cómo vamos a hacer. ¿En 20 ya? Pero vamos a ir. Veremos cuánto duramos. ¡Ale, Marco! ¡Ale, Marco! ¡Ale, Marco! 5 am fue una concha, nos volvimos felices de la vida, ¿o no? Si, volvamos a la chupa, no tengo mucho sueño yo Buen día, son las 2 y media Ya almorzamos, en un ratito vamos a ir a la plaza Estamos muertas, la pista fue una verga O sea, no fue una verga, nosotros hasta el TEC no teníamos sueño al pedo Fran, 3 y 20 estamos bajando a la playa, acá en frente Ay, son re parecidas así ¿Quién es? Si Ni caí No, vos también, Fran ¿Te viste de ananá? Ay, chicas, un trago Se pide un trago Este buenísimo, este mejor todavía, este no Obvio, soy de mi mejor elección Igual en realidad queríamos ir a Capi, pero no había lugar No había lugar, no había lugar, fuimos a Bigote Mmm, el de Quirima fue con mi vida Literal, feo Después fuimos a Capi por un trago más Y ahora estamos esperando a que Manu nos busque Y nos vamos a un pre-dé Bueno, son las 3, no grabé porque no va a grabar Ya nos volvimos, por suerte, como que ya está Tranquilitas hoy tempraniti Y mañana tenemos día bojo Así que los quiero Y nos vemos mañana 3 de las tardes nos levantamos a las 1 y media Almorzamos y ahora estamos yendo un ratito a la playa Y después nos subimos, nos bañamos ¿Qué te pasa? Te veía horrible Nos subimos, nos bañamos y nos vamos Algo que no vamos a poder bailar hoy Que no te diga que yo estoy No, hoy boludo Qué amante, me la concha de las tiendas Estoy preparada para la noche Bueno, son 4 y 20 Nos estamos cambiando Porque Hernán Catania arranca a tocar a las 7 Pero ese es José Ignacio Y nosotros estamos en la punta Entonces vamos a salir tipo 6 y cuarto Y tenemos que previar Así que ahora nos cambiamos Nos callamos y nos vamos a la de Manu Bueno, nos estamos yendo Me siento cansada ¿Sí? Sí Ahora cuando llegamos a la de Manu Les muestro los outfits ¿Estás bebiendo? No, no, no Yo con agua Estoy bebiendo Tiene 5 de respuesta Y yo que no sabré Derte Porque no cualquiera puede llegar Yo le pondría Pero es que me llevo a los pasos puestos Y está para comer No Manu Chicas tengo mucho daño por fin Ya estamos entrando Hola chicos Nos encanta el Tecnosa Estamos re paleras Todos por entrar Por suerte papá nos trajo Sí, no sé cómo se hacer para votar Y de acá vamos Y nos tenemos que votar por ejemplo Por más o menos hasta las 12 de la noche Para después ir a otra pista de Montoya Que tipo yo la de Montoya voy No importa más Porque esa es cachengue No importa más No importa más Loko No importa más terror Lobox Unas Notas las Todas las Todas Que y esta épico al final estamos rios 12 nos vamos a las 12 nos vamos a las 6 de la tarde es la 8 caemos muy roto el video protector un video quiero canje de mantel's clothing mantel's clothing lovely denim un short de lovely denim por favor yo me llamo y no puedo estamos en un pre estamos re picadas estamos en un pre chino de pipi y 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 No me causó tanta gracia ¡Daddy! ¡Daddy! Conocimos a un chico que es igual el papá de una amiga nuestra Y nos viene a chamullar y es igual que el papá de una amiga nuestra Y nos da igual que el papá de una amiga mía apostalo de prima ¡Frenó! 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 A tres por horas conmigo ¡Dale! ¡Ya! Estamos poniendo la fiesta ¿Quién maneja? ¡Rama, decís! Maneja Paco Bendy y está Teo ahí No, no, yo lo quiero hacer Ok, no saliste, no saliste ¿Cómo estuvo la fiesta? Más o menos Ocho y veinte, ya llegamos Vos vas con el mato ¿Comes unas papas en mango? ¡Ay, riquísimas, boludo! ¡Épicas! Gente de ropa deportiva, no me lo jes Mañana no sé cómo nos levantamos Veremos Listo, agua Ay, yo también tipo, oh, soda Yo quiero soda Listo, agua, agua, aguita, aguita A ver, todos los días, hola Hola Hola, hola Estamos almorzando Bueno, nos estamos llegando a comer un helado en fredo Miren la remédica ¿Por qué Nora no sacó esta cara en ningún momento? A la hermana de Mica, hijo Y dice, siesta, before, fiesta La tostadita que me hizo la pérdida Fuimos a la tarde a la playa, bebemos mucho viento Nos volvimos una sechita y ahora estamos acá Son las ocho, estamos yendo a la barra Vamos a comer unos pokeballs, ahora les muestro Y no mucho más Hola a todos, buen día Hoy no es el último día, ¿o no? Sí, mañana no sé qué nos vamos Así que son las nueve de la mañana y ya estamos despiertas Nosotros estamos yendo a la playa Hoy es el último día, chicos, jesas, ¿no? Me sentamos re temprano Sí Son las tres y veinte, acá seguimos Un ratito vamos a ir a la mansa porque hay muchísimo Mamá que no estés haciendo zoom Te veo los dedos Reauché, escapó Estamos yendo a la mansa porque el viento está... Loquete Si no, contame por acá Si tan solo me lo pudiesen tocar, imagínenselo solo Nos vamos Ay, boluda Por eso lo volví a decir Eso es lo corto, eso es lo corto Música 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 Bueno, porque si nos frees, nos cagamos la risa y las fiestas de Tecno, que a nadie le gusta el Tecno, así que... Uy, ya se van, me la bajan esto. Ah, sí, sí, sí. No puede haber tan poca gente, te juro. Es muy chota, no hay nadie, nadie, nadie. Y eso que vine hace 40 minutos. Fue la mejor vista de mi vida, Posta. Chicas, había 100 personas. Había 50. Nos cagamos de risa de nosotros. Estuvo buena, nos reímos entre las horas. No, no estuvo buena, pero la pasamos bien igual. Nos reímos, pero fue una concha. Creo que la percebe mejor en la entrada, intentaba comenzar a ver. Y ahora me voy a medir las calentitas, porque tengo igual. Es un reto y vamos, vamos. Te quedan 400 minutos. Yo también, vamos, ya. Vinimos a medir las calentitas. Yo mismo quedó ricas que se callaron, les voy a quedar atrapadas. Gol, gol, gol. Bueno, ahora sí. Ay, no, Perri. Estás despeinada. Me despeinaron, chicos. Estás loca. Estás loca. Son 11 de mañana, post. Me dan unas calentitas. Yo, mi hermano, me buscan 9 y media. Vamos a seguir del agro. Perri me va a acompañar. ¿Por qué? Porque está obligada. Así que, vamos a terminar la balija, ¿verdad? Yo no, vos sí. Sí. Y yo necesito tomar un poquito de agua. Acá tengo, ¿eh? Relajarnos. Hasta aquí la anulita está casi la puerta. No sé por qué no nos dejamos antes. Vos dijiste, yo te dije para abajo. Pero mirá, no es nada, boludo. A ver, ponete en la eclética, Perri. Vas, vas, vas. Vas. Uy, uy, uy. ¿Qué vas? Es que es muy espástica. Vas, Perri. Vas, vas, vas. Dale, Perri. Tienes que hacer más. Post un poquito de gym. Estamos llegando. No, chicos, exhausto. Chicos, dormimos media hora. It's the end. Igual nos vemos hoy en Buenos Aires. Así que nada, chicos, 8 horas. Me quieren matar en auto. Por la una y media. Estamos en camino a Buenos Aires. Me dormí todo y no entiendo dónde estamos.